Hola citizens que tal saludos desde el sistema Corel vamos a estar hablando acerca de los objetivos o pilares que star citizen fue alcanzando con el transcurrir del tiempo pero no nos adelantemos y mejor pongámonos manos a la obra sin lugar a dudas star citizen es un gran proyecto con una magnitud muy amplia ambición alcance financiación y duración son algunas de las características que lo describen y puede no resultar sencillo comprender en qué punto se encuentra hoy y el porqué de su duración que a veces nos juega en contra en cuanto a ansiedad y porque no expectativa el año pasado durante la citizen con del 2018 o 2948 para aquellos que estén más familiarizados con el proyecto su fundador hablamos de chris roberts realizó una conferencia a la cual llamó road to release y en ella describió los 12 desafíos tecnológicos que han hecho o harán al desarrollo de star citizen antes de seguir y ya que nombramos a la citizen con les recomiendo ver el vídeo de mi amigo arieneo link que van a encontrar abajo en la descripción de estos 12 desafíos tecnológicos podemos decir que a la fecha ya llevan implementados 9 si bien es la primera interacción de cada uno de ellos lo importante es que se sigue avanzando en pos de alcanzar de manera positiva el desarrollo de los mismos lo que permitirá una vez completados obtener más contenido y un desarrollo mucho más ágil pero mejor comentemos cuáles son estos desafíos o llamémoslo porque no pilares que chris roberts describió hacia el año 2013 lo primero fue la creación de naves con un interior donde el jugador pudiera moverse de un lado a otro e interactuar con diferentes cosas que tengamos allí como por ejemplo abrir y cerrar las puertas de la nave abrir o cerrar esclusas de aire o cosas similares además lograron obtener una gran calidad y detalles en dichas naves todo esto dentro de un hangar más que detallado por lo que el pilar o desafío número 1 estaría ya logrado hacia el año 2014 se plantearon que cada uno de esos jugadores que había logrado subir en sus naves ahora pudieran volar las y batallar con ellas esta fue la primera versión de un modelo de vuelo que luego se vería modificado y mejorado dos veces más para llegar a convertirse en el que conocimos en el parche 3.5 por lo que el segundo desafío o pilar se daría por cumplido el tercer objetivo o pilar fue en el año 2015 sin dudas allí hubo un cambio que daría un salto de calidad enorme a star citizen y fue un cambio en el motor de juego cry engine motor en el que se basa a star citizen está realizado para juegos donde las distancias involucradas son limitadas y la física se basa en la gravedad del planeta de manera literal bueno digamos que técnicamente las distancias se basan en un sistema de coordenadas de 32 bits y con esto no es posible tener una precisión milimétrica a gran escala de un sistema estelar por ello es que la mayoría de los juegos en primera persona de 32 bits tienen un mapa limitado por esto cry engine tuvo que modificarse de manera profunda y radical donde quiera que se usaran sistemas de coordenadas además hay que tener en cuenta que star citizen precisa de un sistema de gravedad dinámico haciendo que los planetas giraran alrededor de su estrella y las lunas alrededor de su planeta haciendo que esto implique un cambio de los campos de gravedad pero esto no acaba ahí dado que las naves también tendrán su propia gravedad y en ciertos momentos si éstas tienen partes móviles como por ejemplo ascensores es necesario que estos campos de gravedad cuya orientación e intensidad puedan variar logrando de esta manera superponerse unos a otros si la verdad un trabalengua entonces con esto fue un segundo cambio de motor del juego el cual fue realmente necesario para permitir que los objetos caigan o floten según la situación incluidos los jugadores claro entonces hasta aquí el tercer desafío se había logrado cumplir el cuarto desafío sería por el año 2016 allí se iría en búsqueda de la persistencia del inventario y el dinero in game lo que conocemos como a vc esto permitió el poder comprar diferentes objetos y mantenerlos incluso aún cuando cambiábamos de servidor aunque como sabemos dicha persistencia se vería reseteada de parche en parche aquí se obtuvo la primera interacción de una base de datos persistente común a todos los servidores en ese mismo año y casi a finales del mismo se logró la unificación de puntos de vista a primera y tercera persona aquí el quinto objetivo fue permitir interacciones y batallas en primera persona con una gran fidelidad en muchos juegos las animaciones en primera persona son diferentes de las vistas que observan otros jugadores si bien según comentaron los desarrolladores en su momento esto ahorraba recursos simplificaba el desarrollo y por lo general no era un problema dado que uno no suele estar prestando atención a las acciones de los objetos de terceros o terceros mismos en star citizen se tomó la decisión de unificar estas animaciones logrando un éxito absoluto en dicho objetivo por lo que el quinto desafío se había logrado en el año 2017 los planetas procedurales serían el sexto pilar desafío u objetivo aquí la creación de planetas y lunas enteros de alta calidad generados por un algoritmo fue un objetivo que se cumplió con creces y uno de los pilares más sólidos a la fecha en extra citizen modelar la superficie a mano de cada luna o planeta sin dudas sería algo que llevaría mucho tiempo y que rozaría lo imposible por lo que con esto se había logrado crear lunas con un solo bioma para cada una de ellas ya en interacciones subsiguientes esta tecnología se vio mejorada logrando generar planetas naturales de múltiples biomas es decir con agua tierra rocas bosques como por ejemplo lo es y lo tiene justo a futuro las nuevas versiones de este algoritmo van a permitir realizar gigantes gaseosos cuevas nubes cósmicas acompañado de la tecnología volumétrica y todo esto con una mayor calidad visual y más variedad paisajística por lo que hasta aquí el sexto pilar se encontraba cumplido con creces en ese mismo año se iría por el séptimo desafío que sería la persistencia de la localización esto haría que el jugador pueda desconectarse y reaparecer en otro lugar que no fuera port olisar el único lugar de respawn que existía hasta ese momento esto hacía que la persistencia se ampliase un poco más el octavo objetivo sería ya en 2018 y allí se posaron todos los cañones hacia un gran objetivo que sería el rendimiento del lado del cliente claro que ha sido enmarcado como uno de los más duros y difíciles del proyecto hasta el momento de hecho esta tecnología hablamos del object container streaming o como se lo conoce en la comunidad o cs tardó un año más de lo esperado este retraso se debe al hecho de que se trató de un gran cambio en el motor de juego esta tecnología tuvo y tiene como objetivo garantizar el rendimiento del cliente cargándole dinámicamente al cliente los objetos que necesita en un corto plazo y digamos quitándole el peso de aquellos que ya no va a necesitar la mejora de rendimiento fue notoria e inmediata y ya sabemos que esta tecnología se optimizará y va a mejorar aún más con el correr del tiempo de momento sólo los clientes se ven beneficiados con el ocs pero en una interacción futura los servidores también se verán beneficiados hoy en día los servidores están absolutamente saturados y no se puede agregar más nada sin una optimización plena o una baja de calidad general o descarte de otras tecnologías u objetos el ocs del lado del servidor se ha vuelto esencial para agregar nuevas funciones o expandir el universo además tenemos otra tecnología complementaria llamada bin cooling la cual permite adaptar la frecuencia de actualización de las entidades simuladas de acuerdo a la distancia que se encuentre el cliente que quiere decir esto que un objeto cercano se actualizará regularmente mientras que un objeto que esté a una gran distancia no lo va a hacer pasando al noveno objetivo o pilar claro llegamos a final del año pasado o sea año 2018 y aquí se enfocaría todo a lograr la compra y alquiler de naves ingame actualmente podemos realizarlo primero y faltan muy pocas tareas en el roadmap en cuanto al desarrollo del alquiler de naves dentro del verso por lo que pronto podremos realizar también dicha acción chris roberts luego habló de los últimos tres desafíos los cuales serían influyentes y ya no habría más reseteos de base de datos entre otras cosas importantes por ejemplo podríamos poner como el décimo pilar fundamental las tareas que tienen que ver con organizaciones y el sistema de trabajo en grupo de momento los jugadores pueden crear y unirse a diferentes organizaciones fuera del juego mediante lo que conocemos como espectro pero esto no se aprecia dentro del juego ni tiene relevancia no tenemos un jugador versus entorno cooperativo conjunto con el sistema de organizaciones donde podamos compartir misiones ganancias o perdidas esto ya lo tenemos en el roadmap listo para su desarrollo en el parche 3.9 que obtendremos en el primer trimestre del año 2020 la persistencia completa y absoluta será el objetivo número 11 esta tecnología hará que cada objeto tenga un lugar en el verso y lo mantendrá hasta ser eliminado por ejemplo imaginemos que tiramos un arma en una posición x en una luna deberíamos poder regresar días después buscar en el área y encontrar el arma sin ningún tipo de problema claro si alguien no la ha recogido antes lógicamente claro que en términos de base de datos es un desafío pocas veces llevado a cabo dada la magnitud de un universo y su tamaño pero es uno de los requisitos previos e indispensables para obtener y configurar una malla o red de servidores o lo que conocemos como server machine también aquí se vinculan los inventarios físicos o sea que los objetos no desaparezcan en los inventarios virtuales sino que ocupan un lugar físico además hay que tener en cuenta que los inventarios físicos son necesarios para el rol de reciclaje o lo que conocemos como salvage a partir de conseguir dicho logro ya sea un jugador o una nave sólo podrá llevar lo que pueda transportar o almacenar y no más de eso además esta persistencia absoluta también va ligada al desgaste de los objetos y envejecimiento de los personajes o jugadores y llegado el pilar objetivo número 12 es la tan ansiada esperada venerada y quien sabe si es posible malla de servidores o server machine bueno server machine es tratar de conectar todos los servidores para crear un universo único donde cada servidor será el encargado de procesar una parte del verso aquí los jugadores podrán realizar una transición sin problema de un servidor a otro y podrán ver jugadores de otro servidor colocándose en el límite de los dos servidores algo realmente increíble verdad que piensan citizens también hay que tener en cuenta que el viaje a otro sistema dependerá sí o sí de la primera interacción del server machine para ahorrar recursos y garantizar el rendimiento independientemente de la densidad de jugadores los servidores deben poder reorganizarse dinámicamente para mantener un número máximo de jugadores por servidor sin dudas es un enorme desafío tecnológico que hasta el momento no creo recordar se haya llevado adelante pero que sin dudas de lograrse será el antes y después en star citizen principalmente y el mundo gaming en general chris robert ha dicho que cuando esta tecnología del server machine esté lista las bases fundamentales del juego habrán terminado y allí los parches trimestrales como los conocemos actualmente dejarán de serlo para pasar a traer contenido de importancia y funcionalidad una vez logrado esto el universo se podrá expandir a un ritmo constante y pasar del sistema stanton a muchos otros sistemas dado que como sabemos los desarrolladores han implementado herramientas de producción que pueden crear contenido rápidamente y el cual se encuentra limitado a las limitaciones técnicas valga la redundancia de los servidores actualmente estas herramientas permitirán crear cada trimestre varios sistemas con sus locaciones personajes biomas misiones y mucho más para de esta manera y ya sin restricciones técnicas avanzar como dijimos a un ritmo firme que llevará a star citizen donde cada uno de nosotros espera desde hace tiempo nos queda sinceramente un largo trecho por recorrer tenemos que ser pacientes algo que es realmente difícil para muchos de nosotros así que bueno citizens esperamos que este vídeo les haya servido les haya gustado y como decimos siempre porque no informado recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales las van a encontrar abajo en la descripción de este vídeo por lo que nos vamos como siempre diciéndole si llegaron hasta aquí muchas gracias buena vida para todos y si salen al verso vuelen seguros adiós